ha lapidado el Partido Socialista y el Partido Socialista ahora mismo Sánchez. Y lo más representativo del Partido Socialista son las voces, como las juventudes socialistas que tú mencionabas hace un momento, que apoyan los planteamientos republicanos y ese alma que siempre dicen tener durmiente por parte de los socialistas. Yo creo que vivimos un momento muy complicado. Lo que decía César Tieto, la razón del mundo, es decir, en septiembre los focos volverán a la realidad de la ciudadanía, a la pandemia económica que vivimos, a los terribles datos, los trágicos datos económicos, datos que son demoledores. Es decir, para que nos hagamos una idea, Cataluña, que hasta hace un momento, hasta hace tres cuartos de hora, era el motor económico de España, ha caído un 22% el segundo trimestre, un 22%, Madrid un 18%, Baleares un 26%, eso quiere decir que son números en definitiva y no te da la sensación, esos números no los identificas bien en estos momentos que vivimos como en un impas por lo de las vacaciones y el verano y el agostito y tal, cuando lo veamos convertido en números son muchísimos miles de comercios cerrados, muchísimos cientos de miles de personas en paro, muchísimos empresarios, decenas de miles de empresarios arruinados, que esta gente, por la negligencia en gran medida de esta gente, lo han conseguido. Y otro dato comparativo, que también es un gobierno muy polémico, que ha sido un gobierno muy polémico en su gestión de la crisis, un gobierno socialdemócrata, el sueco, que no ha cerrado su país a consecuencia de la tal, han bajado únicamente un 8,6%, mientras nosotros nos hemos ido a un 18%. Volveremos a la realidad probablemente a principios de septiembre, pero volveremos a la realidad con un gobierno que a mí me da la sensación de que se va a perpetuar en el tiempo.